María Alejandra Arias, cofundadora del colectivo Mujeres en Bici Pasto, es una activista pastusa a quien la bici le cambió la vida y junto a otras mujeres promueven su uso. En este momento se encuentra recorriendo Europa para promover una movilidad sustentable en las ciudades a través de este medio de transporte. Mujeres en Bici Pasto empieza hace seis años, junto con otras mujeres que también usan la bicicleta a diario para poder movilizarse en la ciudad y que junto a ellas hemos logrado realizar un colectivo ciudadano en donde promovemos el uso de la bicicleta entre las mujeres de la ciudad. También realizamos algunas actividades para que los niños se integren, así como también todas las personas que quieran empezar a hacer uso de este medio de transporte y lograr una mejor movilidad en la ciudad. La idea de hacer el recorrido nació de experiencias de otras personas y es un sueño que está haciendo realidad. En momentos la situación ha sido complicada, pero la satisfacción de llegar a nuevos sitios día a día le da más ánimos. He querido también realizar un viaje en bicicleta, tanto como un sueño personal como también el poder demostrar que es fácil, de que no es imposible y de que la bicicleta de una u otra forma es un medio muy noble para poder recorrer no solamente la ciudad sino que también podemos atravesar de pueblo a pueblo, de país en país y por qué no el continente. En el momento me encuentro realizando un viaje en Europa, he atravesado aproximadamente ocho países. Ha sido una experiencia bastante bonita, la verdad viajar en bicicleta es algo diferente. Es poder viajar de una forma un poco más lenta, pero también darnos cuenta que hay muchas pequeñas cosas que de pronto si vamos a muchas velocidades no vamos a poder verlas. Ha sido una experiencia muy linda, la gente se ha portado muy linda y la verdad el poder conocer cómo se mueven las ciudades, cómo se mueven los pueblos aquí en Europa con respecto al respeto al ciclista, que es bastante alto, así como todas las infraestructuras que se han desplegado para el uso de la bicicleta, ha sido bastante enriquecedor porque creo que es una experiencia que uno puede compartir y que puede también implementarse en ciudades de Latinoamérica. María Alejandra anima a otras mujeres y personas a viajar, conocer, a atreverse a transportarse en bicicleta porque da una perspectiva diferente de la ciudad y del mundo. ¿Qué les puedo decir a las demás mujeres? Que es posible, es posible. La verdad yo no necesité mucho entrenamiento, aunque obviamente si estás entrenando es mucho mejor que no tenerlo, pero no es tan descabellada la idea. Es una experiencia que creo que todas las mujeres también podemos darnos alguna vez en la vida, no solamente viajar, sino hacerlo de una forma diferente. Y bueno, creo que es un sueño que todos podemos llegar a cumplir, que no es imposible, pero que ante todo podemos demostrar que la bicicleta sigue siendo una protagonista, no solamente en las ciudades, sino también en los continentes. Gracias. Gracias. Gracias.